Bienvenidos a volando alto Hoy hablaremos acerca de los tipos de aviones que existen Aunque las personas suelen utilizar con mayor frecuencia los medios de transporte terrestres podríamos decir que el transporte aéreo se ha convertido en el medio de transporte más importante o por lo menos para mantener el estilo de vida de las sociedades modernas pues es de suprema eficiencia, irónicamente mucho más seguro que otros medios y fundamental para la conexión intercontinental que exige la era de la globalización Desde el momento de la invención de la aeronave surgió una gran cantidad de posibilidades que con el paso del tiempo y su perfeccionamiento llevaron a convertirse en una herramienta necesaria en otros sectores sociales e industriales por lo cual podemos clasificar los aviones en tres grandes grupos Aviones comerciales Los aviones comerciales son aquellos destinados únicamente al transporte de pasajeros son los aviones que normalmente conocemos y usamos para viajar alrededor del mundo Podemos encontrarlos en otras dos subcategorías Aviones de fuselaje estrecho Son aviones con un solo pasillo Tienen un diámetro de 3 a 4 metros Aviones de fuselaje ancho Aeronaves de dos pasillos con un diámetro entre 5 y 6 metros Son aviones de mayor tamaño En este grupo podemos incluir las avionetas y jets privados Son usados para vuelos no comerciales pero se dedican al transporte de pasajeros Aviones de carga Los aviones de carga Los aviones de carga o aviones de transporte Son aeronaves de gran tamaño O sea de un fuselaje más ancho Y no tienen asientos en el interior Pues su espacio es requerido para llevar grandes volúmenes de mercancía Solo cuentan con asientos en la cabina Y unos pocos espacios de reposo Para los operarios encargados de dicha mercancía Estas aeronaves llevan las alas en una posición más alta Para que la mercancía esté más cerca del suelo Y a su vez la cola Está ubicada a una altura mayor Ya que la compuerta de entrada y salida de la mercancía Está ubicada en la parte de atrás Aviones militares Como bien sabemos Los aviones militares Son vehículos aéreos diseñados específicamente para la guerra Y podemos encontrar diferentes tipos de aviones militares Están los aviones de ataque Diseñados para atacar y derribar objetivos enemigos generalmente en tierra El bombardero Que tiene la capacidad de transportar cargas bélicas Como bombas o misiles Para ser arrojados sobre el enemigo Y por último Tenemos los aviones de caza Que son utilizados para identificar y derribar enemigos en el aire Y son excelentes para misiones de espionaje Pues pueden alcanzar altas velocidades en poco tiempo Si te ha gustado este video Por favor compártelo con tus amigos Recuerda puedes apoyarnos en nuestra cuenta de Patreon Y por último ¡Muchas gracias!